Hoy nos acompaña el médico Ayurveda. Bueno, mucha gente no sabe de qué se trata. Hoy vamos a conocer justamente esta otra característica del tipo de medicina. Sasha Milenkovi, que es médico Ayurveda, justamente para hablarnos acerca de cómo optimizar el sistema inmunológico. Mucha gente quiere saber cómo poder mejorar su estado de salud. Está presentando un libro justamente para pacientes en Tarija. Sasha, muy buenos días. Bienvenido. Para que la gente conozca qué es la medicina Ayurveda. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Hay un saludo en India que se llama Namaste. Namaste significa me inclino ante ustedes. Y es un saludo para buenos días, buenas tardes, buenas noches, todo el tiempo. Bueno, yo estudié medicina en Sri Lanka, exactamente. Es una isla al lado de India. Y el sistema de medicina tradicional de India es una medicina antigua de hace más de 5.000 años. De hecho, es una de las medicinas precursoras de toda la medicina, incluyendo la medicina china. Luego, expandiéndose hacia la Europa y formándose la medicina alopática que conocemos hoy al día. Entonces, el sistema médico de medicina Ayurveda es una medicina genética en sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que todos nosotros que estamos aquí, venimos con un cuadro de enfermedades innatas. Quiere decir que nacemos enfermos. Para que no entiendan eso cabalmente, nacemos con posibles enfermedades. Y eso es lo que nosotros enseñamos a nuestros pacientes. Nosotros no cobramos consultas. Nosotros no hacemos toma eso para aquello. Nosotros enseñamos a la gente realmente que cuerpo y las células tienen capacidad de sanar. Entonces, ocurre que nos viene una supuesta pandemia el día de marzo. Yo también estuve en Tarija aquí por las cuestiones de trabajo. Y viene una pandemia. Nos encierran como, para no decir cómo, no sé. Y lo más ignorado de todo eso ha sido algo que nunca nadie habla de esto. Se trata de nuestro sistema inmunológico. Como la principal defensa de un organismo. Entonces, yo en aquel momento de pandemia, comienzo a sentarme a escribir un libro sobre Vyadishamattva. Vyadishamattva es un concepto antiguo de la inmunidad de medicina hindú. Y ayudaría mucho a la medicina occidental. Pero vemos hoy al día que la medicina occidental es simplemente una medicina mercantilista. Una medicina que te da un medicamento para una enfermedad que nunca sana. Y ustedes se pueden dar cuenta de esto. Ahora, mucha gente ahora entra en el lado del naturismo. Pero tratando de hacer lo mismo que hace la medicina alopática. Haciendo que tómase cosas, remedios naturales y esto, aquello. Yo tengo una, no es teoría, sino eso. Una verdad. Vecha en India. No existe medicamento para el sistema inmune. Primero que todo, no entendemos que el sistema inmune. Mucha gente piensa que el sistema inmune son células déntricas, linfocitos, macrófagos, etc. No es así. Sistema inmune es un sistema que se forma a base de todos los tejidos de cuerpo de buen funcionamiento. Comenzando desde el sistema linfático hasta el sistema reproductivo. Entonces, el sistema inmunológico, yo lo expliqué y tuve que hacer un libro. Este libro que usted acabó de mostrar, optimiza su sistema inmune. Pero primero tuve que explicar qué significa sistema inmune. Mucha gente se fijan en un órgano. No es así. El sistema inmune es buen funcionamiento de todo el cuerpo. Al final se forma una cosa que nosotros llamamos en Ayurveda hoyas. Hoyas es energía vital. Su vitalidad. Esa vitalidad se puede subir o se puede disminuir. Todo depende de su estilo de vida. Luego, hablamos de un concepto. Bala significa fuerza. Mucha gente dice, no, coma sano y vas a estar libre de enfermedades. No es así. Hay muchas personas que yo puedo mencionarles. Muchas personas que no comen sano. Fíjense esto. No comen sano. Fuman. Hacen de todo. Y no se enferman, señor. Pero hay personas que se cuidan mucho. Que cada ratito van al médico. Que esto, que aquello. Y comen sano. Pero no se enferman con frecuencia. Entonces, ¿dónde está la verdad? La verdad está que todos nosotros nacemos con una fuerza inmunológica inacta. Que se llama Vyadi Shamatva. Ese concepto hindú, Vyadi Shamatva. Vyadi significa la enfermedad. Y Shamatva significa lucha y resistencia contra esa enfermedad. Entonces, Vyadi Shamatva se traduce como resistencia contra una enfermedad. ¿Y de dónde viene esa resistencia? De una palabra que se usa mucho en India. Hace más de 5.000 años. Se llama Shamu Sahane. Que quiere decir la capacidad de contraer la ira. O resistir, irritarse. Esto significa la inmunidad. ¿De dónde comienza nuestra inmunidad? De nuestra capacidad de no enojarse. ¿Y cuántas personas hoy al día tienen esa capacidad de no enojarse? Usted pasa por la calle y le dicen una grosería. Y usted ya está enojada. Su sistema inmune, adrenalina y todo el demás comienza a cambiar. Y usted se debilita. Una persona que vive dos días, tres días bajo un intenso estrés. Entonces, su inmunidad baja. Ahora, yo tengo un ejemplo vivo. Mi tío, por decir, para que no se ponga bravo. Él fuma dos cajas de cigarrillos. Come carne todos los días. Tiene 74 años. Y este señor nunca se enferma. Tiene una fuerza inmunológica. Él nace con esa fuerza inmunológica fuerte. Y resiste toda esa cosa mala. Pero hay personas que nacen con una fuerza inmunológica muy débil. Y ellos necesitan mucho cuidado. Entonces, sin conocer esa fuerza inmunológica, nosotros no vamos a poder hacer nada para nuestro sistema inmune. Bueno, pero ¿cómo haces para saber eso? ¿Cómo haces para saber quién tiene un buen sistema inmunológico y quién tiene uno malo? ¿Quién puede ser como un tío o no? Bueno, lo primero que nosotros hacemos y enseñamos a nuestros pacientes, yo puse aquí en el libro, parte de técnica que enseñamos, se llama Samudra Lakshanam. Yo puedo mirar a una persona, mirarle su constitución física, su rostro, y puedo saber con una exactitud con cuántas enfermedades posibles nace. ¿Y en qué código genético? Ahora, hay muchos charlatanes y yo cuando vine aquí en Bolivia hace varios años, me encontré con un sistema de salud realmente primitivo. ¿Por qué digo primitivo? En humildemente, porque tú vas al médico, tengo f***, toma acetaminofén. Pero nadie está dándose idea de dónde viene la enfermedad. Nadie le interesa realmente descubrir qué es una enfermedad. Y eso vale para los naturistas llamados. O sea, este es un mensaje de primero tenemos que examinar un paciente para luego saber qué darle. Hablan de nutrición, pero no entienden que la nutrición depende de nuestra genética. Si yo considero Paola y la estudio genéticamente y observo al señor también, yo veo mucha diferencia genética. Su nutrición debe variar un poquito. Debe variar. Un porcentaje menos. Es una ciencia holística, pero que también tiene en cuenta todo lo que es la parte mental, emocional y espiritual también. Supongo que trabajan para tener una buena salud, porque eso es lo que también estudia esta ciencia. Claro. O sea, va mucho más en profundidad. Exactamente. Y nuestra salud se llama, para decirlo en el lenguaje occidental, neuroendocrinoinmunología. O sea, el sistema nervioso central afecta el sistema endocrino, que son nuestras hormonas, y las citoquinas, o sea, afectan nuestra inmunidad. Entonces, cada persona está débil en uno de estos puntos. Y para eso, nosotros enseñamos claramente a través de eso. Entonces, yo me puse a pensar, y bueno, ¿qué va a pasar si me plagian este libro? Y de hecho, ya me robaron el diseño. Ya habían unos diseñadores que me hicieron el trabajo y no me entregaron el libro. Pero nosotros tenemos otra cosa importante para los pacientes. Esta guía médica, toda la persona que adquiere este libro, no es que adquiere el libro. Es un libro de muy buena calidad, mejor de lo mejor. Gasté todo lo que se pudo haber gastado, full color. Y cada persona que adquiere ese libro, entra a una capacitación por seis meses gratuita. O sea, ¿qué quiere decir? Que no es un libro muerto, sino que van a estar capacitándose con nosotros. Van a estar como en consultas por Zoom, en vivo, cuando se va a poder. Entonces, seis meses de capacitación y ampliación de la información del libro. Ahora, de todas maneras, me parece interesante. Nosotros tenemos mucho respeto, además, a todo lo que es la medicina alternativa, como el caso de la Ayurveda. Ahora, de todas formas, yo creo que es bien importante precisar varios de los conceptos que has manejado. Es verdad, tú nos has hablado, por ejemplo, de tu tío que fuma, come carne y no tiene ninguna enfermedad. Hay alguna gente así. Sí, pero también hay una realidad, y es que miles, o sea, hay una estadística real de que muchos más de los que fuman, o sea, la gente que fuma se enferma mucho más que los que no fuman. O sea, es una realidad. Es decir, y es una realidad también, por ejemplo, nos lo decía el amigo director de terapia intensiva del hospital, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, el 100% de los que han muerto de COVID en terapia intensiva tienen sobrepeso. Entonces, puede ser lo que tú dices, que algunos nacen con mejores defensas, con mejor sistema inmune, pero la realidad es que los que fuman se mueren más, los que exageran en alcohol se mueren más, los que tienen sobrepeso se mueren más. Esa es una realidad objetiva, ¿eh? De la defensa del cuerpo depende de un grado con el cual nacemos. Obviamente, que nosotros, a todos los pacientes, fuera azúcar refinado, fuera harina de trigo. Harina de trigo hace mucho daño. Aquí en Tarija me sorprendí que vi una panadería libre de gluten. Un proyecto, yo fui encantado a ir. Fui allá y me comí todo eso, panes de garbanzo, pan de avena, pan de arroz, increíblemente. Un sitio pequeñito, pero son mayoristas y envían para afuera. Harina de trigo, lácteos, grasa saturada, manteca, esto tiene que ser eliminado. Para una persona que quiera tener buena salud y no hacer que sufra su familia, su concepto mental hacia una vida sana tiene que cambiar. Y ahí es donde comenzamos primero. Hay tres estados de conciencia. Una conciencia que a la persona no le importa nada. Un estado de conciencia donde le importa solo para mí, para ego. Y tercero es el conciencia superior. Entonces, todos nosotros tenemos que subir el nivel de conciencia. Al subir el nivel de conciencia cambian el entorno, cambian amistades, cambian muchas cosas. Y nosotros comenzamos a relacionarnos con la comida saludable, con la gente de mente sana, gente positiva. Y comenzamos a salir de esa oscuridad, de todo ese tipo de cosas. Eso es el primer paso que tenemos que hacer. Luego quería mostrarle algo. Luego comenzamos con una parte del libro que se llama los tratamientos. Primer tratamiento. ¿Cuál es el primer tratamiento? Reconocer que yo mismo me enfermé. Que no vino Parola para enfermar a una persona, sino la persona se enfermó por sus acciones. Y esto es lo primero que es lo más difícil para un paciente reconocer. Yo fui lo que me enfermé. Ahora soy yo lo que tengo que sanar. El médico me va a ayudar, pero el final de trabajo soy yo. Y eso es lo que nosotros enseñamos que la responsabilidad de sanación no es que usted va a ir a una consulta y va a botar la enfermedad en una canasta. No. La enfermedad es suya y usted tiene que aprender cómo deshacerse de ella. Porque la célula tiene memoria. Luego hacemos un tratamiento sugerido. Tratamiento número uno. Mejorar la pH del cuerpo. Eso es lo que me está diciendo el señor. Comida sana. Estilo de vida sano. Si su pH no está entre 6.4 y 7, usted va a tener problema inmunológico tarde o temprano. Porque el cuerpo se va acidificando por muchas razones. Entonces hay que aprender técnicas cómo mejorar la pH. El libro te guía y te explica. Todos los procedimientos naturales como usted puede hacer. Y aparte de eso tenemos ese grupo que vamos a tener. Todos los lectores van a estar en ese grupo de sistema inmune donde pueden ir preguntando si tienen dudas. ¿Dónde la gente puede optar por conseguir el libro? El libro lo pueden conseguir con unos asistentes nuestros aquí en Tarija. Si quiere puedo dejarle el número porque no lo hicimos así a nivel comercial de que todo el mundo compre el libro. Sí, pero queremos gente de conciencia. Queremos gente que quiera trabajar en la salud para estar en grupo con nosotros. Entonces no sé si puedo mencionar un número donde pueden adquirir ese libro. 673-70-575 Pueden repetirlo. 673-70-575 Señorita Marlene O también pueden entrar en la página Dr. Sasha S-A-S-H-A En mi Facebook. Allá tengo videos. Allá tengo todo el trabajo que he hecho aquí en Bolivia. En documentado, en videos, todas las entrevistas. Y trabajos avanzados de ciencia. Puedo solo mencionar una cosa orgullosamente. Nosotros citamos en Bolivia, en escuelas de pacientes, en un territorio general, más de 3.500 personas. ¿Cuáles? Más del 80% han eliminado sus molestias. Unos cuantos están mejorando calidad de vida y obviamente pues hay un porcentaje mínimo que la enfermedad genética no se eliminó, pero mejoró calidad de vida. Todos que aplicaron lo que hicimos, mejoraron la salud. Y eso nos orgullece y nos hace a trabajar en salud, más no en prohibiciones, más no en una cosa que no te enseña, cómo subir el sistema inmune. Y para subir el sistema inmune, debemos hacer todo lo contrario. De lo tanto, esa es una enfermedad endémica. Este virus es endémico. Tenemos que entender una cosa. No se va a ir. Quedará aquí con nosotros. Como SIDA, como cualquier otra enfermedad que se ha presentado anteriormente. Va a quedar aquí. Entonces no tenemos que tener miel. Muchísimas gracias. Realmente es muy interesante lo hemos dicho. Nosotros tenemos mucho respeto por los conocimientos tradicionales, ancestrales de la medicina alternativa. Creo coincido con vos en que tiene mucho que ver en general en las enfermedades la actitud, el estado de ánimo. Obviamente la alimentación, por supuesto. Muchísimas gracias, Sacha. Vamos a estar en contacto y la gente ya sabe dónde adquirir tu libro. Y bueno, a cuidarse y a pensar positivamente en la salud. Por supuesto que sí. Un saludo, Sacha. Muchas gracias y larga salud para todos ustedes. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.